Nueva chiquita, nueva chiquita Como no mirarte, como no dejar de amarte Si estás muy cerca mío, me vuelves loco Pobre mi corazón, que lo has enamorado Por culpa de tus besos, estoy muriéndome de amor Ven, que quiero amarte tan solo una vez ¿Qué importa si después te perderé? Te necesito, te necesita mi corazón Ven, que quiero ser contigo en el amor Mi cuerpo necesita tu calor Por favor no, no digas no, que estoy muriéndome de amor Ay, ay, ay Por favor no, no digas no, que estoy muriéndome de amor Como no mirarte, como no dejar de amarte Si estás muy cerca mío, me vuelves loco Pobre mi corazón, que lo has enamorado Por culpa de tus besos, estoy muriéndome de amor Ven, que quiero amarte tan solo una vez No importa si después te perderé Te necesito, te necesita mi corazón Ven, que quiero ser contigo en el amor Mi cuerpo necesita tu calor Por favor no, no digas no, que estoy muriéndome de amor Por favor no, no digas no, no digas no, que estoy muriéndome de amor Por favor no, no digas no, que estoy muriéndome de amor Por favor no, no digas no, que estoy muriéndome de amor